¡Qué rico! ¡Así na' más! Hollywood, Hollywood En Hollywood se baila salsa ¡Qué salsa, mi salsa, salsa! ¡Qué rico! ¡Con Valladol! Mucha gente me ha contado Que Hollywood es especial Porque tiene mucha salsa Y espíritu musical Las parejas bien graciosas Bailan, bailan sin parar Con estilos tan modernos En la clave singular Las mujeres son hermosas Vienen todas a bailar Con cinturas peculiares Y un andar particular Hacen de la noche un gozo Bien difícil de olvidar Por eso yo en mi canto Te voy a comentar Hollywood, Hollywood Hollywood se baila salsa Se baila salsa, la verdad Hollywood, Hollywood Hollywood se baila salsa Hay lugares que me han dicho Que se baila sin parar Unos grandes y otros chicos Unos grandes y otros chicos Con la misma intensidad Donde hay música en vivo Y tú gozas de verdad Un ambiente exclusivo Que no podrás igualar En mi coro te lo digo Y lo vas a recordar Que en Hollywood se goza De una manera especial Hollywood Se baila salsa Se baila, se goza y se vive Aquí se baila mucha salsa ¡Qué rico! ¡Hollywood! Hollywood Se baila salsa Llena de estrellas De cine y noche sin final Del mundo entero Vienen a bailar ¡Hollywood! Aquí se baila y se goza Se baila salsa Si no sabes tú bailar La salsa, no, no Ven a Hollywood Que es la enseñanza ¡Cómo no! ¡Hollywood! Hollywood Se baila salsa Con elegancia Y sin distancia No es arrogancia Mira Aquí se baila de verdad ¡Hollywood! Se baila Se baila salsa Mira que swing Está bailando Juana con Tom Ellos vienen de lejos Vienen de Nueva York ¡Garrito! ¿Sabe qué? ¡Báilalo! ¡Así nomás! Hasta calor Y con metales ¿Pa' qué? ¡Pa' sabor! En Hollywood En Hollywood Se baila y se goza Oye En Hollywood Anoche estuve gozando corazón Baile toda la noche Y con sabor En Hollywood Y no paró No, no, no Se baila y se goza Intenta y no pude ya controlar La emoción La sabrosura Que hace perder el control En Hollywood En Hollywood Se baila y se goza La calle Sausse Santa Mónica En Hollywood En Hollywood Y el downtown Donde se baila La salsa caliente De verdad Pregúntale a Saogo Pa' el DJ Robbie Se baila y se goza Si quieres tú bailar Si quieres tú bailar Y quieres vacilar Ven con Bayalo Que te invitan Aquí a bailar A gozar En Hollywood ¡Ah! Mira qué rico A gozar Con Hollywood Con Hollywood Y báyalo Báyalo Se baila Oye Se baila Se goza Mira que tú bailas De verdad Se baila Mira que la rumbeta Se abroza Se goza Pa' que lo goza De verdad Se baila Ven y báilame En tumba sabrosa Se goza En Hollywood La encontrarás Se baila Mira que estoy bailando bonito Se goza En Hollywood En Hollywood Se baila Ataca a los Luiseri Que tú vives en Hollywood De verdad Se baila Se goza Se goza Suena tu trompeta Suena tu trompeta Se goza Dale la energía Que te sobra para dar Se baila Se baila Suena los Luiseri Se baila Con báyalo Con báyalo Con báyalo Con báyalo Gozalo Se baila Oye tu música Se baila Pa' que la Se baila 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 Se baila